Buenos días, me acabo de despertar. He dormido con el aire acondicionado y nada con el cuello. Bueno, ayer la cena de la conferencia estuvo genial. Nos llevaron a un museo de budas que hay aquí, que tienen un montón de figuras de budas de todo Japón y estaba muy chulo. Y después fuimos al bar y había cena y había comida japonesa vegetariana súper buena, tempura, sushi, no sé, un poco de todo. Luego tenían un bar de sake con un montón de saques diferentes para probar y tenían también mochis, que estaban haciendo la pasta de los mochis ahí y tenían como unos martillos con los que iban amasando la pasta del mochi. Madre mía, me lo pasé súper bien. Ahora ya voy al último día de la conferencia y esta tarde me voy para Tokio, que aún no sé lo que haré. Creo que iré al edificio este, al ayuntamiento, porque el fin de semana está cerrado y hoy es viernes. Son las 9 de la mañana y esto ya está lleno de autobuses por aquí, con niños japoneses para ir a ver el templo de madera. Suerte que fui ayer. O sea, el templo es impresionante, es enorme. Y dicen que es un 33% del tamaño del original, que se quemó. Pero está petado. Acabo de llegar a Tokio. Estoy en Ryugoku, que es donde se hacen las peleas de sumo y todo esto. Y es donde tengo mi próximo hotel. A ver si lo puedo. He ido a parar al hostel más vacío. Estoy yo sola en la habitación. Iréis que bien, ¿no? Sí, pero es un poco raro, ¿no? No sé. Bueno, voy a explorar. Pues acabo de salir de los Taz y aquí ya se está haciendo de noche. Pero bueno, la vida en Tokio de noche es muy activa. Y para ver las luces de león y tal... De león. Para ver las luces de neón, pues perfecto que sea de noche. Y para ver las luces de neón. Acabo de llegar a Shinjuku. Qué horror. El tren. O sea, me han aplastado... No, lo siguiente. El salido de la estación tienes que hacer en master. Todos estos niveles... No los entiendo. No entiendo nada. Estoy perdida. Ya vale. Ahora lo entiendo. Si quieres cruzar, te joder y subes escaleras. Hola. Acabo de subir al edificio del Ayuntamiento de Tokio. Que está abierto todos los días, excepto algún lunes. De nueve y media a once. Se puede subir al observatorio, que está en el piso 45. En la zona de Shinjuku. Y tenéis listas de todo Tokio. Gracias. Por aquí, por esta zona, también está el Hotel Park Hayat. Que es el que sale en la peli de Lost in Translation. Pero vale como 500 pounds la noche. Ya podéis ahorrar. Acabo de flipar en colores con Omoe de Yokocho. Es un callejón muy pequeño que está cerca de la estación de Shinjuku. Y un sitio especializado en Yakitori, brocheta calabrasa. Muy loco. Parecía sacado de Blade Runner. Quien es dentro, el원 de la igrón respecta la gasteca en Monterrey y aquellos cuáles sonRI. Que estás tardando en el piso 30. Seguido la buna samenleva el Dame de Hong Kong, donde has más de 10 años réhabilita que está cerca de producir en T持 Range. Deja con un amigo adecuada de Art Hotel o Bruno Hamburg. Gracias por ver el video.